Con mi cuarenta que quieras a otro, camina en el precio Muchas gracias No te olvides de amar la vida, yo no te cuento Si tu alma no supo creerme, como te cuento No crees que siento yo de hecho, aca que te aleja Si me deseo por un mejor me debo también Si hay alguien con el miedo, cura la pena Si es feliz tu camino y que no haya miedo Si te aleja, no te olvides de amar la vida Si no es grande, no te olvides de amar la vida Si te alegra, si te alegra, si te alegra Si te alegra, si te alegra, si te alegra No me importa que quieras el otro, a mi me mereces No me importa que solo me digas el otro No me importa que quieras el otro, a mi me mereces No me importa que quieras el otro, a mi me mereces No me importa, no! C estado en losuendos No me importa, no! Si llenes de gimnasia que quieras el otro Si que Corazón, corazón, corazón Corazón de papel Loquillo Abo Chinoveto, tu canción Porque llora, Chinoveto Así es el amor, Chinoveto En el cielo Bueno, Andrés, Coture Loquillo Tan solo temas has dejado en mi alma Porque tu nunca me has querido de verdad Me dieron tanto tus ensayos, mi traición Que terminaron con mi felicidad Me dieron tanto tus ensayos, mi traición Que terminaron con mi felicidad Tal vez encuentre un amor que sea sincero El amor que sea sincero Para retraer tu amor de su soñar ¡Jajaja! 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 Yo no sé que tu amor que sea sincero Así es mi amor de tu cariño Para arrancarme esta cena que me mata Para arrancarme el amor de su soñar Para arrancarme esta cena que me mata Para arrancarme el amor de su soñar ¡Jajaja! 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 Cochita las Areñas Martín 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 Vengo a Magoche Varios saltos Serecitas Sampaico Muerita y Anacán Mieres del Quino Pellejo Cochita universal Tu fuiste mi gran amor, tu no es el que te pasó a mi Ahora te diste con suerte, tu querer, tu querer Ahora te diste con suerte, tu querer, tu querer Hola, hola, hola Tu recuerdo, tu ilusión Ya no sabré tú, aún me creeré Si el que te voy a vivir, regresarás Pero no te arrepentirás Arrepentirás, arrepentirás, arrepentirás Qué san California, tu querer, regresarás Te esperes Qué san California, tu querer, regresarás Te esperas C�, cic, cic Susi Bueno Andrés Ay si Edurdito Yakao Yoseco Con el Yakao Kenji Osea Universal Federito Quellejo Yoseco 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 Falti Con el Chachore Gato Batatoro Con Sabor Yoseco Jerego Caneros ¡Gracias!